El 10 de marzo del 2009 en el barrio Boston, oriente de Medellín, las autoridades, tras el llamado de la comunidad, hallaron una caneca con cemento y en ella los cuerpos desmembrados de Caterine Cano y Cindy Giraldo, ambas de apenas 17 años. A tres meses de cumplirse cinco años del hecho, las autoridades capturaron en Montería al hombre, ahora sindicado de doble homicidio. En 2009, el sujeto involucrado dijo que las jóvenes habrían muerto accidentalmente durante una visita a su vivienda y aceptó haberlas desmembrado e intentar deshacerse de los cadáveres. Aceptada esa aversión por un juez, el hombre fue dejado libre, señalado de irrespeto a un cadáver, para lo cual el Código Penal solo establece multas. Dígame por favor, ¿dónde está Lorena? Yo que no sabía. Ya el martes sí me dijo, desde yo tanto llamarlo, me dijo, no, tranquila doña, él sí que ella ¿dónde está? Está bien. Así me contestó, con el cinismo más grande del mundo. Donde ella está, está bien. Espero que el resultado y el veredito del fiscal sea que lo encanen, que al menos lo digan que si lo van a detener, que no vaya a ser que de pronto ahora no vaya a salir, con que lo van a soltar. La lucha de estas dos mujeres ha sido constante durante cinco años, en busca de que se hiciera justicia en el caso de sus dos hijas, quienes perdieron la vida en una noche de fiesta, en circunstancias poco claras. Hoy, ven con esa captura una luz de esperanza, mientras recuerdan a Caterine y Cindy. Mi niña era una niña muy linda, muy tierna, muy amorosa. Yo no me identifico como una madre con ella, yo me identifico más bien como una amiga, porque siempre compartíamos todo, compartíamos las tristezas, las alegrías y las recuerdo así con su risa, con todos sus detalles, como era cariñosa, así la recuerdo. Mi hija tenía 17 años, era una niña alegre, llena de sueños, sí, llena de sueños, como una cartelera que yo hice, sueños rotos, le rompieron sus sueños. Era una niña que quería ser una profesional, quería ser alguien en la vida, quería sacarme a mí adelante, a mi hija, a sus hermanitas. Luego de insistir, demandar, entutelar, unirse a grupos feministas y hacer lo que estuviera a su alcance, estas madres lograron mantener vivo el caso y hoy, con la legalización de la captura, comenzarán una nueva etapa, pero ya en los estrados judiciales.